Todos podemos ser un blanco perfecto para atracos, acosos o para perder las llaves en la oscuridad. Por eso hoy traigo esta linterna LED recargable que además es un arma de defensa personal. Aquí donde la ven pequeñita nos puede sacar de muchos aprietos y les voy a mostrar qué es lo que trae. Así viene la linterna en su estuche, es liviana, la puedo llevar en el bolso, no me va a pesar o en la guantera del carro si quiero. Ella tiene dos seguros, uno aquí y otro aquí. Aquí vamos a tener la luz LED de largo alcance y en el siguiente switch tenemos un taser. Este tipo de linternas son usadas por la policía en Estados Unidos, así que por lo tanto te aseguramos que vas a estar muy bien protegido. Es muy sencilla de usar, trae su cable a un toma tradicional, se recarga, se empaca en su estuchito, a la cartera y su diseño anatómico y ligero, pues nos va a permitir llevarla a todas partes. Linterna y tazer o tabano, otro producto que puedes encontrar en nuestra bodega de Vendelo. La De Monudo La De Monudo La De Monudo Gracias por ver el video.